No tenés más chance, no tenés más chance, tenés que ir a laburar, decía Coti en la apertura de nuestro programa de La Voz del Gastronómico. Buenos días, buenos días gente querida de la Ciudad de Posadas, la gente de Garupa que también nos escucha y los amigos vecinos de Encarnación que nos escuchan por streaming. Héctor, ¿qué pensás? ¿Se reconoce el trabajo que hace el gastronómico? El mozo, el cocinero, ¿la gente lo reconoce nuestro trabajo? La verdad, sí, sí, la verdad que un 70% sí. Hay gente muy, muy, muy agradecida. Hay un 70% que sí, hay gente agradecida como decís vos y hay un 30% que a lo mejor sí pero no te transmite, ¿no es cierto? Viene, come y se va. Y hay otra que sí, que te dice muy lindos los platos o muy ricos los platos, perdón, muy rica la comida, bien servidos los platos, tu buena atención. Hay un 70% y un 30%. Claro, porque eso es importante también, eso la gente no lo sabe pero es lindo que la gente venga y te agradezca, por lo menos que te diga gracias, que bueno que estuvo todo, ¿no? Y también te diga la verdad cuando están mal las cosas, ¿no? Es algo que lo necesita, ¿no? El empleado, el reconocimiento, ni siquiera la propina porque quizá la propina a veces viene por otro lado como vos contabas la otra vez, a veces la propina es que te ayude en algún lugar quizá, ¿no? Así es. La verdadera propina es eso, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento. Sí, en nuestra charla de las capacitaciones hacemos hincapié, por ejemplo, en eso, en que el cliente que entra al restaurante es el que te paga el sueldo. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, vamos a focalizar desde ahí. Si el cliente no viene, no hay trabajo. No hay plata. La propina después es relativa, la propina te la ganás. Después hay también gente que, por ejemplo, acá, hay lugares, por ejemplo, que ya está incluido el tema de la propina y que, bueno, es más relajante, digamos, pero nosotros acá en Posada no es ley, ¿no es cierto? Entonces hay gente que deja y hay gente que a veces no deja, pero ¿qué pasa? O sea, también lo que decimos de que el trabajo bien hecho te enseña a vos a trabajar siempre bien. Claro. Porque no podés atender a bien a uno porque te deja propina y mal a otro porque no te deja. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, si vos atendés bien, vas a atender bien a todo el mundo. Y la idea es que el cliente vuelva para que te pague el sueldo. Y después la propina, cuando vos tenés predisposición y sos atento, hay recompensa de una u otra forma. A lo mejor ahí en efectivo, o juntamente también yo cuento una situación que me pasó, un cliente que siempre va y nunca deja propina. Pero es un clientazo, va dos o tres veces por semana a tu local. Es un clientazo, es el que me está pagando el sueldo. Más de 10 veces por mes. Por supuesto. Entonces, yo estuve en una situación, estuve en un banco, tenía que cobrar un cheque, había mucha gente y tenía que ir a trabajar. Se me complicaba todo lo que estaba haciendo. Y cuento como anécdota en las capacitaciones de que trato de hacer lo que pido que se hagan. Hacer lo que te digo, no lo que yo hago. Claro. Y iba a llegar tarde, que siempre digo hay que llegar horario. Y se me estaba complicando. Y en eso, me tocan la espalda, me doy vuelta, el señor que no deja propina. Me dice, ¿qué haces Héctor? Y acá vengo, tengo que cobrar un cheque. Mirá la gente acá y me dice, pero vos no trabajás, güey. Sí, trabajo y mirá, estoy sobre la hora. Pero y dame, yo te cobro el cheque. ¿Eras gerente del banco? Ah, no, mirá vos. Literalmente me salvó, me pagó todas las propinas. Porque esa plata tenía que llevarla sí o sí, tenía una cuenta que pagar. Y bueno. Claro. Por eso. No todo es dinero. No todo es dinero. Hay otra actitud. Totalmente. No es todo dinero. Sí, quizá es un proceso. Aparte también es una publicidad. Porque esa persona sale del restaurante y le recomienda amigos y recomienda a gente que vaya porque te atienden bien. Totalmente, totalmente. Héctor, vos que sos un mozo ya con mucha experiencia. ¿Qué tiene que tener un mozo, qué actitud tiene que tener para poder atender bien o para ser un buen mozo? ¿Qué es lo que tiene que tener? Carisma. ¿Qué características? Carisma. Carisma. Hay que tener carisma y entender el puntapié inicial del servicio es atender como a vos te gustaría que te atiendes. Es muy psicológico, ¿no? El tema de la atención al cliente, digamos. O sea, porque hay muchos tipos de clientes y depende cómo uno encare la mesa es como va a ir derivando el servicio, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí está donde juega la interpretación del mozo para los clientes. Hay clientes que le gusta que le atiendan, que le copeen, que le charlen. Vos ves la actitud del comensal cuando él te busca conversación. Cuando él quiere que vos le converses. No todas las personas son iguales. También contamos en nuestra cuenta. Yo, las capacitaciones que hacemos me baso a experiencias. Lo mismo armamos el material, ¿no es cierto? Armé exclusivamente en cosas necesarias que yo fui viendo en este trayecto que tengo de gastronómico y situaciones que pasaron. Y cuentos, anécdotas para que la gente entienda lo que yo quiero explicar. O sea, lo que querés, las más. Y cosas que pasaron. Hay buena recepción. Vinieron unos comensales, estaban charlando de negocio. Y viene el mozo y le dice, ¿ganó Argentina ayer, eh? Y le digo, sí, sí, ganó Argentina. Y sí, porque tenemos que pagar. Y Messi jugó bien, eh. Sí, sí, Messi jugó bien. Y no, porque tenemos que hacer... Seguía charlando, ¿viste? Y el mozo viene y le dice otra vez. Pero nadie le ayuda a Messi. El tipo le dice, flaco, si yo quiero hablar con vos, te voy a decir, sentate y vamos a charlar. Pero estoy hablando con mi amigo. Hace mucho que no lo veo. Estamos haciendo un negocio y vos me estás programando del partido. Quedó de todos colores, ¿viste? Pero ahí vos... ¿Hay buena recepción de parte de los chicos que vos capacitás? O sea, ¿sentís que absorben? La verdad que sí, porque... A ver, el trabajo que hacemos en el interior es increíble. Es increíble. Te vas al interior. También hay otro concepto que doy de que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Exactamente. Yo me voy de saco, bien como tiene que ser. Entonces, cuando llego dicen, uy, ¿y este quién es? O sea, una impresión buena que captás. Y la gente del interior te reciben como si fuera que sos... No sé. Con los brazos abiertos. Alguien importantísimo. Y soy un mozo. Bueno. Vas a dar tus conocimientos también, ¿no? Sí, está bien. Pero, viste, de la forma que te tratan, viene el intendente, te recibe. Porque la gente está predispuesta a aprender. Qué bueno. Y está muy lindo. También me pasan, por ejemplo, en lugares donde fui a hacer la capacitación, mozos ya con experiencia. Después otros mozos que estuvieron, a ver, dos, tres años trabajando en un bar. Y dicen, ¿qué me va a venir a enseñar si yo ya soy mozo? Claro. Después que te terminan de escuchar, después de que te terminan de ver todo lo que vos haces en la capacitación, vienen y te saludan y te dicen, la verdad que te felicito por lo que estás haciendo. Claro. A ver, no es difícil. Hay técnicas que a lo mejor vos tenés una forma de desbarazar los platos, por ejemplo. Vos ves la técnica que yo te estoy mostrando y decís, ah, está mejor esa. Claro. A eso yo voy. Yo le digo, yo no le vengo a enseñar a los mozos que hace muchos años que están. No vas a imponer nada. Simplemente... Vamos, comento. Y a lo mejor mi técnica te sirve un poquito más, mejor, de la técnica que tenías. Claro, te puede mejorar. Las expresiones, las expresiones que damos, a lo mejor también una palabra, un término, una técnica, un movimiento, que vos decís, ah, mirá, puedo enriquecer a mis conocimientos. Y eso está bueno. Entonces, cuando finaliza la jornada, ¿viste? Queda esa sensación de gracias, che, me sirvió esto. La aceptación de los colegas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, Héctor, no te queremos sacar mucho tiempo, porque, bueno, Héctor tiene la radio, las capacitaciones, Moncanut, los vinos Moncanut, y, por supuesto, el rancho. Héctor, ¿qué le dirías a alguien si quiere arrancar en la gastronomía? ¿Qué le dirías? ¿Que se anime? ¿Que primero se capacite? Por supuesto. A ver, esto es la herramienta que queremos brindar. Queremos formar la escuela de mozo, para que entonces la gente, el que quiera aprender, o quiera dedicarse a esto, tiene que ir a estudiar. ¿No es cierto? Y sabiendo de que ya conoce todo eso, va a ser mejor la incorporación en algún lugar. Porque generalmente ahora vos te vas, estás de comida, ves el funeo y vas aprendiendo de acuerdo a lo que va. Ahora queremos brindar esta herramienta, la escuela de mozo, para que vos entres a un local y ya, tenga todos los conocimientos. Y hay que tener vocación. Hay que tener vocación, te tiene que gustar relacionarte con la gente, porque si a vos no te gusta relacionarte con la gente, se complica. Porque tenemos que ser vendedor, tenemos que hablar, tenemos que, lo que también hacemos referencia, por ejemplo, viene el cliente. ¿Y qué nos ofrecierá hoy? Bueno, primero hacemos las presentaciones, es importante decir tu nombre. Mi nombre es Héctor, voy a tomar el servicio. Tenemos hoy para sorprenderles una pamplona de pollo. Patamuzlo de pollo deshuesado, relleno con jamón, morrón y queso parmesano. Viene envuelto en panceta, acompaña variedades de papas. Ya me dio hambre, te digo. De rejillas, papas españolas, papas. Y complementa con una exquisita salsa verdea. ¡Wow! Son detalles que... Que nos queda lo mismo que decirle, sí, tenemos un arrolladito de pollo. Y listo. Cambia. Sí, claro, claro. Cambia, por eso también hay actitudes, tenemos que vender, ser vendedores, tenemos que ser fotógrafos, porque tenemos que sacar fotos, tenemos que ser guía turística, porque te preguntan lo que había... Hoy hablábamos, por ejemplo, viene el turista y te dice, ¿cuántos habitantes hay? Y no sabés. Claro. Tenés que instruirte. Y también tenés que ser un poco... Yo decía, antes psicólogo, y una amiga mía me corrigió, me dice, no, Héctor, no es psicólogo. Tenés que ser psiquiatra. Porque el psiquiatra es el que dice, sí, 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 sí. Entonces, viste, tenés que saber interpretar las necesidades del comensal. Bueno, después de tanto tiempo que estás en la gastronomía, ¿sentís que sos la misma persona que al principio o evolucionaste, cambiaste? No, cambié muchísimo. ¿En qué sentido, por ejemplo? Básicamente lo que es técnica. La predisposición y las ganas de atender siempre estuvo. Porque soy una persona que me gusta relacionarme, me gusta... Tengo millones de amigos, millones de amigos. Gracias a eso, también le decimos en la charla, soy orgulloso de lo que hago. Yo voy caminando por el centro. Políticos, empresarios, el vecino del barrio. ¡Eh, Héctor, ahí va el mozo del rancho! Ahí te reconocen todos. Es una satisfacción, viste, porque te reconocen por eso. Es lindo. Por eso te reconocen. También estuve, me tocó una situación muy cómica. Una modelo acá de posada. Estábamos ahí en California. Estábamos en California haciendo fila. Yo estaba de un lado y estaba del otro. Y me miraba así y yo le miraba. Entonces le saludo. Y cuando le saludé, miró para otro lado. ¿Viste? Como diciendo... Y después me mira y me dice... ¿Vos sos Héctor? Me dice... Sí le digo yo, viste. Y me dice... ¡Ah! Pero gritando de una fila... Lo que pasa es que estoy acostumbrado a este sin ropa, me dice. ¡No! ¡En serio! Se da vuelta toda la gente y dice... ¡Mirá el morocho! ¡Eso con la terrible mina! Claro, me quiso decir que no me reconocía sin el uniforme. Sin el uniforme, de civil. Porque mucha gente pasa eso. Menos mal que no estaba tu señora, por favor. Pero, le dije... No, no pasa nada, me hiciste un favor. Por... Quedaste como una capa, ¿eh? Una genia era. Pero así me miraba y después decía... ¡Sos Héctor! Lo que pasa es que estoy acostumbrado a este sin ropa. ¡Más, más! Encima con toda la gente. Bueno, Héctor... Eso es lindo, viste. Que la gente te conozca. Que, como te decía... Voy caminando por la calle y pasa gente importante. La pasada me dice... ¿Querés que te lleve a algún lado? Y eso vos conseguís por tu servicio. Por tu atención que vos das. Claro. Dándolo sin... Como siempre se dice... No sin pedir nada a cambio. ¿No? Las cosas... Eso viene solito. Aparte, más das, más recibís también, ¿no? Así es. Así que, bueno. Bueno, Héctor. Yo sé que tenés que seguir con tus actividades. Y, bueno, te agradezco este tiempito que nos brindaste. También te agradezco por el tiempo en tu radio. Así que, bueno. Seguramente vamos a tener otra charla más adelante. Con un poquito más de tiempo. Y algún mensaje que quieras dejar, algo que... Que no... Algún tema que no toqué. Algo que quieras decir. O... Y, bueno. Viste lo que es el tema gastronómico cuando te empezás a charlar. Siempre queda tela para cortar. Sí. Tenemos muchos temas para charlar. Exactamente. Pero quiero dejar un mensaje para todos los mozos en general. Mirá cómo se me pone en la piel la pegallina. Muy bien. Muy bien. Dígalo. Dígalo. Vamos a levantar lo que es la profesión del mozo. Y vamos a levantarlo entre todos. ¿Sí? Yo puse la bandera y no seré el mocito, el que te trae la comida, el que te trae la bebida. No. Seamos los señores mozos. Que tengamos prestigios. ¿Eh? Que seamos alguien importante en la sociedad. Porque es importante nuestro trabajo. Nosotros le estamos dando de comer, ¿qué? A la persona. Es lo más importante en la vida. La historia cuenta desde aquello entonces que el rey tenía a su hombre de confianza, quien era el único que le servía la comida. El único que le servía la bebida. Porque era el hombre de confianza. Y en la actualidad pasa lo mismo. La persona que se sienta a comer quiere tener la confianza de que nosotros le vamos a brindar un plato rico en buen estado. Una bebida fría, si así lo requiere. Un café caliente, si es el momento. Entonces es la confianza que tenemos que tener. Por eso nuestro oficio, nuestra profesión, perdón, es importantísima. Pero esto lo logramos capacitándonos, mejorando, enriqueciéndonos de conocimientos para brindar ese servicio. Y vamos a ser los señores mozos. Cuando nosotros nos paramos delante del jefe y le digamos, jefe, ¿cómo está mi servicio? Tengo conocimientos en técnicas en atención servicio de mesa. Conozco todo el protocolo en atención al cliente. Sé portugués, sé inglés, tengo curso de RCP, tengo curso de primeros auxilios. Estoy informado para charlar a cualquier altura con cualquier persona. ¿Cómo no vamos a ganar más? ¿Cómo no nos van a pagar mejor? Pero esto tenemos que hacerlo entre todos. Tenemos que proponernos. El cliente es el cliente. Hay que atenderlo como si fuera a nosotros nos gustaría que nos atiendan. Ese es el mensaje que quiero dar para los que están allá. A ver si le dan un poquito de rosca y lo hacemos mejor. Y los que vienen, para que sepan que esa es la idea. Perfecto. Bueno, nada más que decir después de este mensaje tan lindo de Héctor. Y bueno, nada más. Gracias Héctor. Bueno, gracias Leo a vos. Un abrazo, un abrazo por favor. Gracias a vos. Y bueno, lo que necesiten, estamos siempre a las órdenes. Bueno, te agradezco y por supuesto te apoyo en todo lo que emprendas porque yo sé que lo haces de corazón y para el bien de los gastronómicos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.